En Colombia, la inflación cerró en el más alto nivel de este siglo, 13%. El dólar volvió a los 5.000 pesos. Está prácticamente en ese nivel. La torre de Babel que organizó Petro. Hablaremos sobre ese particular con la senadora Paola Urguín, una de las grandes senadoras que tiene este país. La torre de Babel que se organizó. Cinco mesas de diálogo. ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, creo que ni Petro lo sabe. Nadie lo sabe. El Ministerio de la Igualdad a Francia Márquez la dejó plantada a Gustavo Petro. Solamente llegó para firmar el decreto respectivo. Mientras tanto, Francia con sus amigos del Chocó, ella solita, Gustavo Petro, sigue incumpliéndole a la gente. El incendio de la calle 80, por fortuna paró, pero fue un incendio pavoroso. El interés demora. El interés de las tarjetas de crédito. Confirmemos esto, por favor. Llega al 58.8%. Una cosa no vista en muchísimo tiempo. Cuidado, cuidado con las tarjeticas de crédito. Cuidado con endeudarse. Pagar 58.8% es un compromiso bastante difícil de cumplir. Murió Doña Lili Láyer de Húngar, la gran librera de Colombia. ¡Ay, cuántas veces estuvimos en su librería, Doña Lili! Doña Lili, que descansa en paz. Llegó a Colombia huyendo del régimen nazista, del régimen nazi. Y sirvió como librera junto a su marido durante tanto tiempo. El noble, el maravilloso oficio del librero. Que no es vender un libro, es aconsejar, es explicar. Doña Lili, descanse en paz. El negocio de los cañones con Francia. No se compraron los aviones, parece que tampoco se compran los cañones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ojalá lo pudiéramos saber de una vez. El dato de inflación para el año 2022 no deja de ser preocupante y sorprendente. Una inflación del 13.12% no la registrábamos en Colombia desde hace varias décadas. Como todos sabemos, esta variable es una variable que afecta especialmente a los hogares más vulnerables. Que mantiene sus ingresos normalmente a lo largo del año, pero cuyos gastos aumentan a lo largo de los meses. Por esta razón, consideramos que es especialmente valioso haber tomado la decisión de hacer un incremento en salario mínimo que fuera del 16%. Que superó en más de 2 puntos, casi 3 puntos, la inflación presentada durante el año. Tenemos adicionalmente como análisis sectorial que el sector que más incrementó sus precios fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Que como todos sabemos, además, es el sector en el cual las familias no vulnerables gastan la mayoría de sus ingresos. Creciendo el 27.81% y también tenemos el dato del mes de diciembre que nos muestra un incremento del 1.26%. Registrando entonces una inflación anual que supera en 7.5% la inflación del año 2021, que ya había sido alta. El reto que tenemos en este momento es inmenso. Un reto de generación de empleo, de poder generar actividad económica y de mantener el poder adquisitivo de las familias colombianas. Y, Demar, no se le ha parado bolas a la proyección económica que el país tiene. Dicen con una gran tranquilidad enorme que el crecimiento de la economía va a ser del 1 o del 1,5%. Si es que llegamos allá y qué se va a hacer, a dónde va a parar el desempleo, a dónde van a parar los costos de la supervivencia de la gente. Qué capacidad de compra va a tener el salario mínimo. Esos temas económicos no se discuten. No hay tiempo para discutirlos. Entonces, Petro necesita distraer la atención, que la gente no piense en lo que le está pasando y en lo que le va a pasar en el futuro, sino que piense en la mesa de negociación bilateral que él va a organizar. No, doctor Fernando. Yo creo que a la gente le importa muy, pero muy, pero muy poco a la gente de a pie la tal negociación con el ELN o con las FARC. A la gente no le importa eso, no le interesa. O sea, lo que la gente está viendo, y lo digo porque he hecho un recorrido este fin de año por unos municipios donde he podido hablar con la gente y les he preguntado, bueno, ¿y cómo ve las cosas? Evidentemente, para conocer, sin que se contaminen de mi pensamiento ni de mi forma de ver las cosas, la realidad del país y la gente, toda coincide en lo mismo. Estamos preocupados. Todo está muy caro. Estamos preocupados. Los pedajes subieron. Es insostenible tener un carro. Al paso que vamos, toca venderlo porque ¿quién va a pagar ese precio por la gasolina? Bueno, creo que aquí hasta el más petrista, esos que se dedican a entrar a nuestros chats, a darnos palo, doctor Fernando, porque los hay, van a tener que pagar una reforma tributaria carísima, pagar muchos impuestos y nada los va a librar. O sea, aquí el tema es que Petro les prometió una cosa y les salió con otra muy distinta. Dijo, es que impuestos para los cuatro mil más ricos. No, todos cayeron ahí a pagar impuesto este año. Y el inconformismo, por supuesto, se ve todos los días. Y ojo, el sector transporte ya está diciendo nos vamos a organizar porque si es necesario nos tenemos que ir a un paro. Estos precios en el combustible son insostenibles para el sector. Los taxistas están organizados y están planeando un paro con hora cera cero prácticamente definida. Todos los taxistas del país, no los de Bogotá, quieren hacer un movimiento nacional. Y los camioneros andan en la misma línea. Después de que se les notificara los aumentos de 200 pesos por mes de la gasolina y del diésel en octubre, noviembre y diciembre, les metieron 400 pesos en el mes de enero. Y todo tiende a empeorar porque los precios internacionales de la gasolina ahí está. Y el déficit en el fondo que puede, con el que se puede cubrir el precio de la gasolina que no paga el dueño del automóvil o el dueño del camión, ese déficit es creciente y prácticamente insostenible. ¿Qué se va a hacer? Subir el precio. Subir el precio porque hay que dar unos subsidios, doctor Fernando, que además que hace unos anuncios que uno dice, pero por Dios, ¿de dónde la plata? Las madres, cabezas de familia, comunitarias que cuidan niños y que están adscritas al ICBF deben recibir un salario mínimo. A ver, sí, qué bonito, pero ¿la plata de dónde? Los 100 mil jóvenes que están en riesgo de entrar a bandas criminales deben recibir un millón de pesos. Sí, pero ¿de dónde? ¿De dónde? El adulto mayor debe recibir un salario. ¿De dónde? Es que solo son anuncios de plata y plata y plata y nadie sabe de dónde va a salir la plata. Lo único cierto es que el ciudadano de a pie ya está sintiendo el golpe porque es que, claro, ya viajamos por carretera en este enero, doctor Fernando, y ya tuvimos que pagar el incremento en los peajes. Y entonces empiezan a crear una mentira alrededor del incremento y dicen es que los peajes es para que los ricos vivan mejor. No, los peajes se pagan porque usted tiene una carretera por donde transitar. Si estuviera en manos del Estado, no se imagine lo que sería eso. Yo ayer le decía a un conductor, doctor Fernando, porque me hizo ese planteamiento, le decía es que esta y la plata pareciera que se la roban. Uno la paga en el peaje y no lo ve. Le dije, pero se dio cuenta que acabamos de pagar. Dijo, sí, claro. Le dije, bueno, ¿y está viendo esta carretera? Sí, sí, sí. ¿Le parece mala? No, 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 está bonita, es grande, es amplia. Le dije, bueno, ¿se da cuenta que después de este peaje hacia Bogotá es un solo hueco? Ah, bueno, sí. Le dije, bueno, ¿por qué no hay un peaje? Porque no hay quien lo administra, no hay quien la mantenga. Para eso se pagan los peajes. Y con el odio llevan a la gente a creer, a pensar que los culpables del desastre son los que cobran un peaje en una carretera. Yo en lo personal creo que están muy equivocados y por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa, pero vienen tiempos muy difíciles. No olvide que la proyección de crecimiento más o menos es del 1% al año. Con una inflación que está por el lado del 12%. Si es que no ha subido más. Ayer Oviedo, Oviedo es un magnífico comentarista como fue un magnífico director del TANE. Oviedo nos hablaba de los crecimientos de costos en distintos sectores. Muy por encima del 12% de inflación. Crecimientos del 14% y crecimientos del 20% según de lo que se trate. Y el dólar disparado. Ayer se volvió a aproximar a los 5.000 pesos. ¿No? Había bajado a 4.700. Ayer se volvió a trepar prácticamente a las vecindades de 5.000 pesos. Y él sabe cómo amanezca hoy y cómo se desarrolla hoy el mercado del dólar. La gente desesperada. Mucha gente saliendo del país. Muchas empresas abandonando sus planes de crecimiento. Cómo se va a hacer. Cómo se va a hacer. Cómo se va a hacer. ¿Tu Nameas?